Hola, mi nombre es Greter y en el video de hoy estaremos viendo los imperdibles de la campaña número 6 del catálogo de Oriflame, dedicada especialmente al día de las madres. Si te interesa ver qué ofertas vienen en este mes para ti, en este catálogo número 6, te invito a que te quedes a ver el siguiente video. Oriflame está dedicada al día de las madres y estará vigente del 13 de abril al 3 de mayo. Como verán en el catálogo hay muchas ofertas que sirven como regalos para mamá. Están lanzando este nuevo perfume exclusivo que por el precio de inducción se andará en 599,90 centavos. También están introduciendo lo que será un nuevo limpiador 2 en 1, que es de la línea No Beige, limpiador y tónico a la vez, por 199,90 centavos. Hay un set que incluye una crema de manos, una colonia refrescante y un jabón de manos, que si lo frotamos tiene un olor muy agradable a rosas y viene con su bolsita de regalo gratis por el día de las madres en 199,90. Los perfumes que aparecen como nuevo en este catálogo, precio de inducción por 199,90 y nos dicen que sus notas son de pera verde y frambuesas con una pizca de pimienta rosa. Están lanzando también unas nuevas perlas de edición inlimitada, con efecto natural, con un brillo sutil en los tonos champán, dorado, rosa, fucsia y pétalos de rosa, por 2,49,90. El set lucía con su agua de perfume y su desodorante del mismo aroma por 279,90. Estos delineadores para labios y ojos en 59,90 centavos. Se dice cera suave con ácido hialurónico para labios más lisos e hidratados. La visión limitada es una brocha en forma de corazón. Nos dice que tiene densas cerdas de nylon ideales para aplicar el polvo y rubor por 199,90 centavos. Un set Miss Yordani por 399 que incluye su agua de perfume, su crema para cuerpo y su desodorante de la misma línea. Vienen estas mini tallas del champú y el acondicionador Milk and Honey y de la loción para cuerpo y la crema de ducha de Love Nature por 29,90 cada uno que puede servirnos para probar el producto o para llevarlo de viaje. Vienen oferta en este catálogo la crema corporal para manos y cuerpo, nutritiva de Milk and Honey por 99,90. Como gran oportunidad tenemos el set de The One por 179,90 si compras en las dos primeras semanas de la campaña que nos incluirá una máscara de pestañas, un delineador de ojos negros y una crema para contornos que es en base gel. Un 50% de descuento la crema para cuerpo, el taco para cuerpo y la crema de mano de la línea Loving Care que es a base de almendras, muy nutritiva para la piel. También tenemos en un 50% de descuento la pantalla solar de 50 que nos va a proteger contra los rayos UV pero que además es un tratamiento acondicionador que previene el envejecimiento prematuro y disminuye las arrugas en el rostro. Por 59,90 también podrías llevarte cualquiera de estos dos productos de la línea Pure Skin uno es un limpiador facial y el otro es un liberante de granitos y otras imperfecciones cuando nos salen esos granitos tan molestos pues aplicamos un poco y nos ayuda a disminuirlo. En super oferta tenemos lo que es la línea Ultimax, su limpiador en espuma, su toner clarificante por 129 cada uno, el exfoliante también por 129 y su crema de día y de noche por 199 cada una cuando su precio regular es de 360 cada producto. Viene al 65% de descuento estos tratamientos para la piel opaca o el tono disparejo que tiene extracto de mora amarilla y es rico en vitamina C, aumenta la luminosidad y protege contra el daño de los radicales libres. Cuenta con una limpiadora refrescante, una mascarilla con vitamina C y un gel facial hidratante. Ve también la línea Optimal por 49% la limpiadora, 19% la mascarilla y 49% el gel hidratante. Hidratante, sí, son bálsamos de belleza para labios con un color bien potente. Los esmaltes desde la línea de WAM a 35% de descuento, cada color nos saldrá en 80 pesos. En color box tenemos diferentes tonos y la oferta es que será dos por uno. Nos podremos llevar dos labiales por tan solo 110 pesos que es su precio de solo un producto. Este labial líquido, que dicen que es muy bueno, yo no lo he probado, viene con un 20% de descuento y tiene tonos fríos y tonos cálidos para pieles latinas. Por única vez en el año, este perfume para hombre, incógnito, estará en 170 pesos. El Mr. Giordani vendrá con un 50% de descuento, de 600 pesos nos saldrá en 300 pesos. Viene en set de esta línea Glacier, por 250 pesos te puedes llevar un perfume para hombre y un desodorante para hombre de la misma línea. Por única vez en el año, tenemos el perfume en Soul Focus, que es una fragancia amaderada por 189,90 centavos. Y por último, tenemos estas sombras en stick, que son metálicas, en diferentes tonos, como ven ahí, a 69,90. Y esto sería todo de la compañía número 6 del catálogo de Oriflame. Si te interesa seguir viendo videos como este, dale like o suscríbete en el botoncito rojo que le va a aparecer aquí debajo. Y si estás interesada en hacerte socia o para consumir o vender los productos de esta compañía, intentaré dejarte mi número de socia por algún lado de la pantalla o en la cajita de información. Sin más, nos vemos en otro video. Chao. Chao.